Maego Banen, hijos de Lúbata, bienvenidos a Más Allá de la Comarca. Hoy va a ser un vídeo de introducción, así más o menos para hablar sobre qué va a ir el canal, sobre los juegos que vamos a tocar, los próximos vídeos, próximos directos, etc. Y hoy, por ejemplo, voy a tener este juego de fondo, voy a tenerlo en modo fácil, ¿vale? Para no estar muy atento, sino para hablar sobre todas las cosas que yo quiero hablar y comentaros las cosas. Para empezar, el canal va a ir tanto de juegos como de historias, directos con suscriptores, a lo mejor si sigue yendo bien, la gente se suscribe y le gusta, haremos sorteos también. Y poco a poco, pues iremos incrementando la comunidad, lo que también tengo pensado es hacerme un canal de Discord para que ahí toda la gente tenga la oportunidad de probar los juegos que yo voy a jugar, que se pueden descargar gratuitamente y puedes jugar entre nosotros, que esa sería mi idea principal, ¿vale? Luego, los juegos que vamos a tocar va a ser este, ya podemos tocar el modo historia, la campaña del bien, la campaña del mal, podemos jugar online, entre nosotros, o sea, podemos hacer miles de cosas, podemos hacer un torneo entre nosotros con un premio, o sea, tengo pensado muchas ideas. La batalla por la tierra media, los tres juegos esos, o sea, primero este, luego... Luego, el dos, tanto la campaña del bien como la campaña del mal, el resurgir del rey brujo, es igual, pero solamente está la campaña del mal, que es el rey brujo conquistando Arnor, y luego creo que hay una partida o dos de la campaña del bien, que es cuando ganan al rey brujo de Asmar, y después de eso quiero tocar también la conquista, que salen unas partidas muy guapas entre suscriptores y eso, el Mine of Moria, ¿vale? El Return to Moria, que ese es nuevo, que lo suyo sería hacerlo con suscriptores y tal, no nos creamos en un mundo e intentamos conquistar Moria, y luego mods de Minecraft, y aquí puede que a muchos no les guste, pero yo creo que los mods de Minecraft puede estar muy bien, porque hay uno que va sobre el Señor de los Anillos, donde están las estructuras, tal y cual está en los libros, por ejemplo, el muro de Minas Tirith de la parte de abajo es negro, o sea, es decir, tal y como está en los libros, también quiero tocar los Sombras de Guerra, Sombras de Mordor, y también los Legos, y si no me dejo ninguno más y me lo queréis poner por los comentarios, pues me lo ponéis. Para los próximos vídeos, lo que tengo pensado es hacer la historia de Tolkien, que la tengo ya prácticamente hecha, es lo único que tengo que grabarlo y subirlo, y a partir de ahí, pues nada, con más vídeos sobre, por ejemplo, la historia de los Orcos, por ejemplo, de Saruman o Lurt, tutoriales también de cómo se juega a estos juegos, y si me lo decís por los comentarios, o sea, podemos hacer muchísimas cosas. Luego, a la hora de los directos, lo que sí tengo pensado es hacerlo con suscriptores, es decir, aleatoriamente, por ejemplo, que están suscritos, yo no sé, me lo he inventado, bueno, 100 personas, pues en esas 100 personas hago un sorteo en el que a lo mejor caen 3 o 4 cuentas que están suscritas, y a partir de esas 3 o 4 cuentas, quien pueda, que se meta, y quien no puede, nada, a los siguientes según el orden, lo que tengo pensado son directos largos, de una hora aproximadamente, y pues hablando de todo un poco, sobre noticias, sobre la serie, o sea, sobre todo, y luego también tengo pensado, como os he comentado, torneo y eso, que ya tengo pensado uno, o sea, para más adelante, para cuando... Voy a retroceder porque me están ganando, que no hay otras cosas acumuladas, a veces una requirada a tiempo es una victoria. Vale, aquí voy a coger este poder, y lo voy a usar, vale, para que me dé más recursos, por lo que os digo, ah sí, los torneos, o sea, yo pienso hacer campeonatos, que tengo ya una estructura hecha, y yo creo que puede estar muy guay, puede estar muy bien. A la hora de realizarlo, de hacerlo y eso, yo creo que puede quedar algo muy guapo, que no se ha hecho nunca, en habla hispana, destaco, porque los ingleses si hacen directo, por ejemplo, este juego, hacen campeonatos y muchas cosas, o sea, los ingleses con este juego están on fire, y nada, pues a partir de ahí, este sería el resumen del canal, de lo que voy a hacer, y ahora pues voy a seguir comentando la partida, esta es la versión 2.22, es decir, actualizada, las nuevas, está hecha por fans, o sea, no es una versión oficial, como quien dice, y esta versión, o sea, lo que se le añade, por ejemplo, es ataque automático, la defensa, o sea, todo, el bloqueo, el cambio de formación, y el resto sigue igual, o sea, la estructura y eso sigue igual. Han cambiado también a alguna mecánica, los gráficos también, están más actualizados, y a la hora del online, no sé, o sea, yo tengo un launcher, que va con este juego, que ahí, pues no nos hace falta ni el Hamachi, ni otras apps, que sí hace falta para jugar comúnmente a este juego. A ver, me están atacando por aquí con arqueros, así, esto es, lo puedo unir con algo, y nada, aquí con el izquierdo, los ballesteros, perdón, voy a hacer ya los árboles, los huevos que se encarguen, y ahora, a la siguiente, voy a intentar hacer luz, perfecto, tengo esto para conseguir recursos, esto tira los árboles, ahí está, eso tira los árboles y ya, perdón, a partir de ahí, te dan recursos, y esto, esto es para usar la palanti, o sea, para explorar el mapa y eso, que por lo que yo está dando bastante guerra, para las cosas que tiene, pero mira, ya han llegado los jinetes de guardo, voy a avanzar las tropas, para hacer un upgrade más defensivo, esto lo voy a atacar aquí, para conseguir más recursos, pero antes, no, no tiene, vale, esto lo vuelvo a usar aquí, para que ganen, pero no, no es poder, la industria, esto te da un 300% más de recursos, durante un tiempo, vamos a seguir haciendo tropas, ya los recursos, como veis, que están, aquí abajo, vamos, viento en popa, aquí son los puntos de comando, es decir, de tropas, porque debemos llegar, o sea, llegar a 500, veis que ahora sumo, porque están saliendo estos hortos, o buruhai, los buruhai pueden conseguir niveles, vale, mientras más nivel, más defensa tiene, más ataque y eso, aquí ya está luz, ya tengo más guargos, vale, esto ya va, vale, esto no lo necesito, vamos para adelante, vamos a captar esto, y esta primera partida va a ser rápida, más que todo ha sido para los primeros minutos de introducción, de ver de lo que va el canal, de todas las cosas que vamos a hacer y eso, para que vosotros lo sepáis, que si estáis suscritos y eso, pues, podéis participar en muchas cosas, y lo que también tengo pensado como compensación, es que, para los sorteos, los que estén suscritos desde primera hora, tengan preferencia sobre los que están suscritos, o que se van a suscribir más, pues, hacia adelante, es decir, quien se suscriba ahora, si luego vamos a hacer un sorteo, va a tener más preferencia para ganar el sorteo, antes que una persona que se haya suscrito justo al ver el vídeo del sorteo, el día que lo hagamos, ¿vale? Y esta partida ya está finalizada, prácticamente, o sea, la mando para acá, esto, esta partida es súper fácil, o sea, es introductoria, me ha costado un poquito más al principio, pero porque no estaba concentrado, estaba diciendo todo lo del canal y eso, en los comentarios, quiero que me pongáis las cosas que vamos a hacer, o que queréis que haga, mejor dicho, por ejemplo, un tutorial de cómo jugar a este videojuego, o sea, las cosas que hay, las opciones, cómo se guarda la partida, todo, los poderes que hay, aquí, todos los poderes que hay, ¿qué significa cada poder? porque aquí está en inglés, porque la versión esta es en inglés, y, o sea, mientras más cosas me pongan, mejor. Ahora yo voy a hacer, o sea, justo después de hacer este vídeo, voy a hacer el vídeo de Tolkien, que yo creo que empezar el canal con ese vídeo es lo mejor que se podría hacer, ya que sin Tolkien no... nada de esto sería posible, o sea, no habría ni este soldadito, ni este Ur-Hai aquí, ni nada, y, bueno, victoria, fácil, y yo creo que empezar con ese vídeo sería lo mejor que podría hacer para mi canal. Entonces, espero que os haya gustado, que no os haya dado mucho la lata, ha sido una partida rápida, pero, bueno, se puede decir un poquito de intensa, más que todo ha sido para tenerla de fondo, para que te distraigas y eso, mientras me escucha y luego, por los comentarios me ponga lo que yo he dicho, de las opciones y todo eso. Quien juegue a este juego va a ver que tanto la portada es diferente, como muchas otras cosas, si lo queréis que profundice y eso, pero es porque es esta versión, la 2.22. También quiero hacer partidas de Age of the Rings, que son mods de este juego, que no lo he mencionado, y muchas más cosas. Así que muchas gracias y hasta la próxima.